¡Hola, Mujer del Futuro! ¿Cómo estás? Bueno, te hablo Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y hoy estamos en el día número 28 del reto de 45 días y estamos hablando y estamos pidiendo en estos 45 días que el Espíritu Santo nos ilumine, que a cada una de nosotras nos ilumine el Espíritu Santo. Y estamos... ¡Hola, Ana María! ¿Cómo estás? Y estamos trabajando precisamente... La pregunta es, ¿cómo yo hago para estimular mi cerebro y que mi cerebro me preste neuronas? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago Espíritu Santo? Dime, ¿qué hago? ¿Cómo hago para tomar acción? ¿Cómo hago para que mi cuerpo tome acción hoy y haga lo que tiene que hacer de acuerdo a quién? A mis sueños, ¿de acuerdo? Y siéndole fiel a quién? A mis sueños. ¿Sabe quién? ¿Sabe qué? Yo soy la mejor seguidora. ¿De quién? De mis sueños. Así, así. Yo soy la mejor seguidora. ¿De quién? De mis sueños. Ese me gusta. Me gusta eso, Ana María. Buenos días, la mujer del futuro. ¡Bravo, la mujer del futuro llegó! ¡Eso! Es que tengo que salir. Tengo que salir y entonces a las 11 y 11 no podía hacer el video y yo dije, no, Marimelda, estás hablando de que el ejemplo es el que vale. El ejemplo es el que cuenta. Y entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Si el ejemplo es el que cuenta, entonces me hace el favor y avisa con anticipación que usted no puede estar y que usted va a hacer el video de todas maneras. No puede a las 11 y 11, no, pero lo puede hacer antes. Entonces, eso se llama asumir la responsabilidad de lo que uno quiere hacer. Eso se llama ser responsable, ¿sí o no? Bueno, estoy mirando para arriba porque estoy compartiendo aquí en mi página, en mi fanpage. Si me ayudan a compartir el video, les agradecería mucho. Estimular neuronas. Yo soy seguidora de mis sueños. ¡Exactamente! ¿De quién es seguidora, Ana María? De sus sueños, mi amor. Así, así. Que sueñe así. Yo soy seguidora. ¿De quién? De mis sueños. De mis sueños. Eso. Somos seguidores de nuestros sueños. Yo sigo mis sueños donde quiera que vayan. Ahí estaré yo. Mira, es que son palabras mágicas. Ese Jesús era más inteligente. Jesús. Yo creo que Jesús lo que hizo fue que encontró el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el camino? No, este, mi amor. Este. Esto. Y me atravieso y sale sangre. ¿Y duele? ¿Y duele? Sí, duele. Yo no le estoy diciendo, sé que va a tener un bebé y que no le va a doler. Eso duele. Tener frutos duele. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Lleva un tiempo que la semilla crezca. Hay que tener perseverancia. Tenemos que trabajar muchas cosas. Pero ¿lo podemos lograr? Claro que sí lo vamos a lograr. Claro que sí lo vamos a lograr. Entonces, después de este corto saludo, voy a hacer el día de ayer para que retomemos el tema y podamos hacerle una congruencia, un seguimiento, una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Ana María? ¿Congruencia o que tengamos una secuencia, 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 ya sé? Ok. ¡Joel! ¡Qué emoción llegó Joel! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Eso, eso! ¡Hola, mi Cintia hermosa! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Eso, bravo! A ver, ¿dónde más compartimos esto? Compartamos esto en un grupo. Voy a compartirlo en un grupo, 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 grupo. Compartir en un grupo. A ver, en un grupo y lo voy a compartir. Hoy el tema que estamos hablando es de tecnología cuántica. Antes lo voy a compartir en física, cuántica y espiritualidad explicada. ¿Qué tal les parece? Bacano, me gusta. Ok. Listo. A ver, María Imelda. Ayer hablamos de que estamos en el día 28 del reto de 45 días. ¿Por qué 45 días, María Imelda? Porque en 45 días, cuando usted repite y repite, entonces usted crea nuevas neuronas, nuevos caminos neuronales. No pelea con los viejos o yo, Ana María, no vamos a pelear con lo viejo. Lo viejo lo vamos a abrazar. Lo malo lo vamos a abrazar. Y vamos a crear, a generar nuevos caminos neuronales. Son nuevos caminos. Y lo bueno es que el cerebro se regenera todos los días. Y cuando nosotros somos constantes, perseverantes, entonces las neuronas dicen, ¡Ah, María Imelda va en serio! Ella va en serio. Ella sí quiere ser la mujer del futuro famosa, una escritora que ama su trabajo. ¡Ah, ella sí quiere! Entonces, él nos presta neuronas. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reprogramando el ADN. ¡Yes! Y es cuántico. Sí, señora, porque lo estamos haciendo en todo nuestro ser. Estamos integrando el pasado, el futuro. Estamos haciendo una cosa más rica, deliciosa. Y estamos trabajando nuestro código genético con los apellidos. Si usted algún día se los quitó, entonces usted vuelve y se los pone porque es necesario que nos pongamos los apellidos. El Cardona López, hay muchas cosas en mi sangre que no las puedo yo manejar y es a través de mi Espíritu Santo que me ilumina. Y que yo le digo, Espíritu Santo, ilúmíname cómo trabajan los López, que me va a comer el mundo porque tengo rabia. Porque la López es brava, muy brava. Esa mujer es, pues, puta brava. Entonces, esta López hay que tenerle respetico, mi amor, porque si no saca el machete. Tengo una combinación en el Cardona y en el López que, válgame madre, válgame Dios. Bueno, entonces, ¿lo combino con quién? Con esa parte espiritual. Porque es como, yo sola no puedo. Yo sola no puedo. Y yo sé que existe un ser superior. Yo sé que existe algo más grande que yo. Yo lo sé. Yo estoy convencida. Entonces, me pego de él y lo hace. ¿Sabes qué? Espíritu Santo, venga donde mí. More en mí. Yo soy el cuerpo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo more en mí. More en mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, mi amor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo aprendí. Así me programé. Pero yo pensaba que era afuera y afuera no era. Era aquí en este cuerpo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy santa. Yo soy hecha por gracia y obra del Espíritu Santo. Vamos a retomar. Yo soy concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, toda esta información me va llegando. Me va llegando y voy integrando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy integrando. ¿Y qué estoy integrando? Tres personalidades que tengo. Yo soy bipolar, tripolar, cuatripolar, ventipolar. Tengo como 50.000 personalidades. Todas tengo que sacar. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga, soy coach, soy parrandera. Tengo muchas personalidades. Pero yo quiero unificarla. Quiero integrarla. Y que a todas esas personalidades yo las pueda amar. Que yo las pueda abrazar. Que yo pueda decir, ¿sabe qué? Yo soy íntegra. Porque cada personalidad es necesaria dependiendo de donde yo esté. Y yo sé cuál personalidad saco. Yo soy íntegra. Entonces, yo le digo, vaya usted. Despacito, despacito, deja que te diga tu sasa. Aquí soy hija. ¿Qué va, papá? Yo me, ¿a dónde estás ya? ¿Está en energía? No, estoy haciendo el video porque tengo que ir a la... Tengo que ir al consulado colombiano ahorita. ¿Y a qué vas a ir? Porque tengo un problema con la cédula. No sé qué pasó con la cédula y tengo que ir a solucionar eso. ¿Vos tenés la cédula de aquí en Medellín, cierto? Por eso, la cédula de Medellín. Tengo un problema. Entonces, tengo que ir a solucionar eso ahorita. Pero, entonces, estoy haciendo el video porque a las 11 y 11 uno se va para el consulado. Y eso es de todo el día. Entonces, mejor adelante el video y me voy ahorita. Pero estoy aquí en vivo. Lo están escuchando. Ah, bueno, mira. Bueno, la dejo porque yo estoy esperando que me ponga la insulina. La viene, la acompañe y ve. Ah, bueno. Entonces, ahora hablamos. Yo voy para el consulado. Ah, bueno, oiga, bueno. Bueno, pues la viene, la acompañe. Ahora hablamos. Bueno, pues, mira. Entonces, ahí tenía la personalidad de hija. Y la hija es bien humildita, bien linda, bien hermosa. Le contestó al papá porque si yo no le contesto a mi papá, entonces mi papá se preocupa y dice a María Emelda le pasó algo porque yo lo primero que hago es contestarle a él. Porque él tiene 80 años y él no entiende que yo estoy ocupada y que uno no contesta. Y él cree que uno no contesta porque no quiere. Entonces, María Emelda ya aprendió a conocer al papá. ¿Y qué estábamos hablando? Mira, por eso. Y esta es la vida. La vida es con interrupciones. La vida es con llamadas. A uno le muestran todo lo perfecto. ¡Grave otra vez! ¡Corte! ¡Grave! Y uno dice, tan bacano esa persona como es de perfecta. ¿Perfecta? No, señora. No es perfecta. Lo que pasa es que hizo diferentes escenas hasta que le quedó bien. Pero yo no voy a trabajar así. Yo voy a trabajar de otra manera. Continuidad. Esa es la palabra. Bueno. Entonces vamos a darle continuidad al tema. Después de esta pequeña interrupción. Entonces, yo por 45 días le estoy diciendo, Espíritu Santo, explíqueme, dígame cómo yo entiendo toda la información que voy recibiendo. Entonces, la mujer del futuro, me encanta la mujer del futuro, amo la mujer del futuro y yo me voy a pegar de ella. Porque uno se pega de las herramientas que le sirven. Entonces, yo soy la mujer del futuro porque yo me visualizo en 10 años. ¿Cómo va a ser María y María en 10 años? Y como yo me visualicé, entonces yo voy a empezar a crear a partir de ahora. ¿A partir de cuántos años? De los 50. Ana María, ¿a partir de cuántos años va a crear? A partir de los 40. Inés, ¿a partir de cuánto? A partir de los 60. Cada uno va a hacer su proyección a partir del momento presente. Y entonces, la mujer del futuro sabe que existen estímulos para que su cerebro le preste neuronas. Y uno de ellos es la imaginación. Ahí terminamos ayer. Eso fue lo que yo aprendí. El estímulo número uno es la imaginación. Y hoy, ¿cómo está el día? En blanco, mi amor. ¿Cómo está el día de Ana María? En blanco. ¿Cuál es la ventaja que tiene Ana María de Joel y de María Imelda? Ninguna, mi amor. Todos tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la ventaja que tiene Luisa con respecto a María Imelda? Ninguna. Porque todos estamos en blanco. Este día está para vivirlo. Este día está para hacerlo. Así que, no hay excusas. No hay excusas. Ah, es que usted está más vieja. Sí. Sí, tengo 30 años más que usted, mi amor. Pero, no quiere decir que usted no cumpla los sueños que le corresponden a su edad. Es que hay sueños de acuerdo a su edad. Los sueños son de acuerdo a su edad. Dios me dio la oportunidad de tener 50. Entonces, yo tengo 10 años más de vida para que yo proyecte mis sueños. Para que yo proyecte mi vida. Porque el hecho de que yo haya cumplido 50, no quiere decir que yo ya no cumplo años. ¿Quién le dijo a usted que porque yo tengo 50, yo ya no tengo sueños? ¿Y quién le dijo a Joel que porque él tiene 60, él ya no tiene sueños? ¿Y quién le dijo a Inés que porque ella ya cumplió 60, ya no tiene sueños? Entonces, los que tienen sueños son los de 20, los de 30 y los de 40. Y nosotros que ya nos montamos al de 50, 60, 70, 80. ¿Usted cree que mi papá no tiene sueños? Si el cerebro nos presta neuronas siempre. Entonces, ¿hoy qué día es? ¿Es el día número? 20. María y Melda. 29. Hoy es el día 29. Ana María, ya llevamos 29 días. ¡Qué emoción, ¿cierto? ¡Qué rico! ¡Ay, qué chévere! Llevamos 29 días, brapo. Día 29 del reto de 45 días con María y Melda. ¡Brapo! ¡Eso! ¡Me gusta! ¿Y qué estamos haciendo? Día 29 del reto de 45 días con María. María y Melda, Cardona, López. No se me le vaya a olvidar el ADN. Usted tiene ADN, mi amor. Usted tiene sangre en esas venas. Eso es lo que corre por sus venas. ¡Ah! Que no me vaya a quitar el ADN. ADN. Corre por mis venas. El ADN corre por mis venas. Tengo en la sangre el apellido López. Y los López busquen y verán que son bravos. Busquen todos los López y verán que todos los López son bravos. Son López, son guerreros. Vienen de los lobos. Ustedes se han averiguado de dónde son los apellidos de ustedes. ¿Sabe los López de dónde viene? Viene de lópez, lópez, lópez. Son bravos. Yo tengo en la sangre que me hierve y me huepa. Pero María y Melda la controla, la controla, la controla. Control, María y Melda. Control, María y Melda. En cambio, los Cardona son los más de queridos, los más de amables, los más de nobles, los más de divinos, los más de así, todos así, buena gente, muy queriditos, muy lindos. Pero también tienen su formita de ser, o sea, tampoco le puede confiar mucho. O sea, tengo una mezcla, es una mezcla, entonces me estoy aprendiendo a conocer. Pero entonces yo también necesito decirle al Espíritu Santo, ¿y yo cómo recibo las señales del Espíritu Santo? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Y le pongo así, ¿cómo? ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Buena pregunta. Y entonces, me encanta la mujer del futuro. Y es una, María y Melda, usted hace una mezcolancia, sí, mi amor. Sí, sí, hago una mezcolancia. ¿Por qué? Porque estoy integrando. ¿Cuál es mi misión, María y Melda? Integrar, ento, integrando, integrando. Estoy integrando. ¿Usted sabe cuántas mezclas de sangre tengo yo? Yo tengo sangre Cardona, tengo sangre López, tengo sangre Gutiérrez, tengo sangre Álvarez, tengo sangre Arango, tengo sangre, y quién sabe cuántas generaciones antes y de cuántas razas vengo yo. O sea, yo tengo sangre de todo. Yo tengo más de 23 tipos de sangre diferentes. Y entonces, todo lo que hay en mí es una lucha, una pelea, porque me estoy integrando en uno. Y yo me puse de voluntaria aquí en esta tierra y dije, ¿sabe qué? Yo voy, yo soy valiente, yo soy una berraca, yo voy a ir ahí a la tierra. Y mi tarea, yo le aseguro, yo no sé a quién le diría yo, porque yo no sé cómo funciona ese mundo por allá, pero es una película que me estoy creando. Y yo creo que yo me arrodillé así, yo dije, ¿sabe qué? Déjeme ir a la tierra, que yo le aseguro que esta vez sí me voy a integrar. Vea, yo le, vea, por mi Diosito lindo. Ustedes han visto, ustedes han visto cuando uno, cuando uno, cuando uno, cuando uno jura por mi Diosito lindo que vea. Usted me da la oportunidad, y así son los hijos, usted me da la oportunidad, mami, y yo les juro que llego a la una de la mañana. Y era, y llegó a la una de la mañana, a dos de la mañana, a tres de la mañana, y uno casi con un hijo alto, y la muchachita no ha llegado y el muchachito no vino. ¿A ustedes les ha pasado? Ustedes hicieron eso cuando estaban jóvenes, pedían permiso, ma, ma, y uno hace así, ma, yo les juro, y uno se arrodilla, ma, yo les juro y yo les juro que yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo le prometo que yo llego a las once en punto. Y se va el muchachito, empieza con los amigos, empieza a tomar, la rumba está muy buena, y no apareció a las once, y uno que se le sale el corazón. ¿Eso quién lo hizo? Lo hicimos todos. Y yo creo que por ahí arriba yo hice eso, y yo dije, venga que yo voy, yo voy a la tierra y yo me voy a integrar. Se me olvidó, pero ahorita aún quiero integrarme, ok, bueno, entonces, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Ay, mija, pues entonces yo me voy a pegar de la mujer del futuro. ¿Y cuál es el título de la obra? Dice, la mujer del futuro tiene la mejor tecnología cuántica. Ay, a mí se va a caer una calza. Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. La mujer del futuro sabe que tiene la mejor tecnología cuántica. A mí se me hace agua la boca hablar de cuántico, es que es una emoción así, como que rico. Y la tengo a mi alcance, a su alcance. ¿Para? ¿Para qué? Todo tiene un para, todo tiene un para qué. Voy a hacer esto, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Sea así, sea así, preguntona. No, no coma, no coma en seco, no coma sin masticar, mastique, mastique todo. A todas las mujeres cuánticas del futuro. Gracias, Joel. Eso. Ok, entonces tengo la mejor tecnología cuántica a su alcance para estimular sus neuronas. Oigan, nosotros estamos haciendo una cosa aquí, de verdad, qué emoción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi cerebro me presta neuronas si mi cerebro ve que la cosa va en serio. Si me ve persistente, si me ve que yo hago y hago lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces mi cerebro dice, Marimelda lo quiere hacer. Y como Marimelda lo quiere hacer, yo le voy a prestar neuronas porque es que este cerebrito de nosotros es cosa seria. Es que hay que saberlo hablar, es que hay que saberlo manejar. O ustedes, ¿cómo creen que yo puedo hacer el reto todos los días a las 11 y 11 sin frustrarme, sin molestarme y con mucho cariño y con mucho amor? Si fuera fácil, mi amor. Se le presentan dificultades las que usted quiera. Ahora tengo una dificultad por si de pronto alguien trabaja en la Contraloría de Medellín. Mi cédula aparece en la base de datos y dice, es que, ¿cómo fue? La cédula mía tiene un problema y dice, cuando van y la revisan, dice, suspensión de derechos. ¿Por qué? No sé. Así dice en mi cédula, suspensión de derechos. Si alguien conoce a una persona que trabaja en la Contraloría de la Registraduría Nacional, Registraduría Nacional, por favor, hágame saber que tengo un problema con mi cédula. Y hoy voy a ir al consulado colombiano, aquí en NUA, a ver si me solucionan el problema, a ver qué problema tengo, porque la cédula es una de las cosas más importantes. Entonces, esa es la vuelta que tengo que hacer hoy, muy importante. Bueno, continúo. Bueno, dijimos que hay cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Mi propósito es darte cuatro estímulos para que tu cerebro te preste neuronas y puedas activar la visualización cuántica. Estos cuatro estímulos son, primero, la imaginación, segundo, la motivación, tercero, la pasión y cuarto, ser el ejemplo. Con esos cuatro estímulos, si usted aprende a vivirlos, a tener la experiencia, es como un estilo de vida. Con esos cuatro estímulos, usted logra lo que usted quiere y usted puede, su descendencia puede mejorar y evolucionar. Sus hijos pueden trascender. Entonces, el traspasarte esta tecnología cuántica en términos simples, fáciles, es para que la apliques, oiga, aplique con sabiduría. Esta palabra me encanta. Sabiduría, mi amor. Sa- di-du- duría. Sabiduría. Como esa palabra cuesta. Eso no es fácil. Mira. Es que es un reto grande. Y es con sabiduría. ¿Y sabe cuánto es que se aplica eso? A la vida diaria. A la vida diaria. Es en la vida diaria. No es en una hora, no es... No, no, no. Es que todo el día yo tengo que vivir con sabiduría. Vida diaria. En la vida diaria. En la vida diaria yo tengo que aplicar la sabiduría. Ok. Gracias a tantos avances y descubrimientos científicos, rompemos con el conocimiento establecido, dándole importancia al rango de frecuencias y vibraciones de la luz que se generan en nuestro cerebro. Ah, o sea, que ya nos vamos a meter con frecuencias y vibraciones. Oh, o sea, que existen mundos paralelos. Ustedes creen en los mundos paralelos. Ana, vos crees en los mundos paralelos. Luisa, ¿usted cree en los mundos paralelos? O sea, acabamos de empezar a meternos en frecuencias y vibraciones. ¿Ustedes cómo les parece ese tema? Frecuencias y vibraciones. Eso es nuevo. Nosotros no habíamos hablado de frecuencias. Frecuencias. Y vibraciones. No sé, yo creo que, es cierto que nosotros no habíamos hablado de frecuencias y vibraciones. Es como la primera vez que hablamos de eso. Frecuencias y vibraciones. De la luz. De la luz. Ok. Vamos, esto lo vamos a desmenuzar y lo vamos a comer así después. O sea, no va a ser como, porque mi cerebro apenas habla de frecuencias y vibraciones. Yo como que ya me puse nerviosa. Yo dije, ¿y ahora de qué vamos a hablar aquí? Bueno, sigo leyendo. Esta luz son señales que se están conectando con el cuerpo mediante sustancias químicas. O sea, que la luz se conecta con mi cuerpo mediante sustancias químicas. Llamadas neurotransmisores. Ah, ya entiendo. O sea, que mi pensamiento es energía. Y entonces, como yo pienso con mi cabecita linda y hermosa, se conecta con mi cuerpo a través de los neurotransmisores. Ah, ya estoy entendiendo. Mil gracias por compartir lo máximo con nosotras. Ay, tan bella. Gracias. Sí, es la primera vez que lo estamos escuchando. Entonces, es que son muchas cosas. Pero, uy, qué rico. Me encanta. Bueno, voy a seguir leyendo. A ver si puedo entender, porque no lo entiendo bien. A ver, en el cuerpo mediante sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Se trasladan por todo nuestro cuerpo a través de la columna vertebral. Ay, Ana María, ¿te acordás de la columna vertebral que vimos la otra vez? Ay. Acuérdense, tenemos que integrar. A ver, 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 a Ay, cari, 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 ay, cari. Ok, vamos por partes porque esto hay que desmenuzar. A ver, se traslada por nuestro cuerpo a través de la columna vertebral generando adicciones de estas sustancias del cuerpo. O sea que nosotros somos adictos al dolor, a la tristeza, al sufrimiento, a la pobreza, porque fue lo que nosotros aprendimos. Y entonces, como ya somos adictos, nos da mucha dificultad quitarnos la adicción. O sea que somos adictos. O sea que nosotros somos adictos al sufrimiento. Y estamos más desintegrados. Oh, my God. Ok, cuando llegan a nuestro cuerpo son transformados en emociones. Ah, ya estoy entendiendo. Como el amor o todo lo contrario al amor. Entonces, yo amo o yo odio y hago todo una cosa. Ana María se parece a lo que me pasaste hoy en el grupo de WhatsApp de los cuatro acuerdos que decía que yo elijo vivir en el amor o vivir en el odio. Y que yo elijo vivir en el cielo o vivir en el infierno. Y que yo elijo ver este mundo como un paraíso o elijo verlo como una vida dura, difícil. Pero yo creo que es que nosotros en nuestra mente, nuestro inconsciente, nuestro cuerpo, estamos programados para el sufrimiento. Y entonces nos tenemos que desprogramar. Es que es muy profundo esto. O sea, no es algo tan así como que traquee los dedos. No, son integrar, tiene muchas cosas. Entonces llegan a nuestro cuerpo, son transformadas en emociones como el amor o todo lo contrario al amor. Y me he dado cuenta que por todos los lados, muchachas, me sale el amor. El amor. Usted elige amar, elija amar. Ame todo, ame la oscuridad, ámela. Ame lo malo suyo, ame el dolor que hay en su vida. O sea, ámelo. Y cuando uno ama, hay una magia, pero hasta ahí, esperen que yo tengo que seguir a ver. Toda emoción contraria, el amor, nos convertirá en prisioneros, encerrándonos en nuestra propia cárcel. O sea, que yo vivo en una cárcel. Sí. ¿De qué? De pobreza, de enfermedad y depresión. Vuelve y juega lo mismo. Pobreza, enfermedad y depresión. Lo interesante de todo esto es que puedes utilizar esta tecnología cuántica llamada reprogramación celular. Oiga, yo sí me busco las palabras. Eh, María, mi amor. Eh, María, mi amor. Usted no tenía nada más que hacer en la vida que ponerse a rebuscar todas esas palabras. Joel, estás por ahí. ¿Cómo le parece? Tecnología cuántica llamada reprogramación celular. O sea, que nosotras estamos reprogramando las células. Oiga, nosotras estamos haciendo un trabajo ni el más macho. Oh, my God. Para que sea aplicada en tu vida. Y no solo sea leer el libro. Es que no se trata de leer el libro. No, se trata de vivir el libro. Se trata de que esto sea un estilo de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oye, casi no me cae a mí ese 20 aquí a la cabeza. Si yo soy el camino. No hay otro camino para llegar al Padre. Y, ¿sabes? Mira, es que Dios, es que Jesucristo nos lo dijo siempre. Y cuando yo le hice caso, yo pensé que eso era por allá como en el otro lado. O sea, que Jesucristo era cuántico. Parece que sí. Porque es que es a través del cuerpo. Mira. Ay, muchachas, ustedes saben todo esto. Oh, my God. Para que sea aplicada en tu vida. Y no solo sea leer este libro. Sino practicarlo en tu vida diaria. Eso es lo que tenemos que hacer. Practicarlo en la vida diaria con sabiduría. La reprogramación celular. Es una tecnología cuántica. Que permite reprogramar el código genético. De las células en el ADN. Utilizando la imaginación. Oh, my God. Creatividad. Visualización. Motivación. Estimulación. Pasión y ejemplo. Para que se comporte como células madres virtuales. Oh, my God. Yo escribí esto. Yo lo escribí. Te lo juro que yo lo escribí. Y yo no lo había leído. Es la primera vez. Lo que hace que tengo este libro en mis manos. Y lo cojo todos los días. Y yo no había leído esto que estoy leyendo hoy. Estoy asustada porque a veces yo, a veces uno, si es tocado por el Espíritu Santo y uno no se da cuenta. O sea que yo he sido tocada por el Espíritu Santo y ni idea me ha dado. Oh, my God. Porque tengo un programa pendejo. Bueno, voy a seguir leyendo porque es que esto está muy interesante. Cada una de nuestras células contiene el ADN o la clave de la vida. No, pues qué maravilla. ¿Quién sabe yo para dónde me fui? Es posible cambiar tu ADN. La mayoría de las personas creen que nacemos y que lo que somos y seremos es determinante sin poder hacer cambios. Esto es falso, dado que se ha comprobado mediante el campo de la epigenética, la cual hace referencia a la ciencia que estudia la expresión de los genes sin afectar su composición. La reprogramación celular es una tecnología cien veces más eficaz, mucho más rápida y potencialmente segura porque el cambio es en tus redes neuronales trabajando inteligentemente. Y el único esfuerzo que haces es mediante tu propio enfoque, aplicándolo a la vida diaria. Vuelve y juega la bendita vida diaria, vida diaria. En la mente, no en la mente de tus amigos, oiga pues, que no es en la mente de tus amigos, ni de tus familiares, ni en tu entorno, ni en el trabajo, ni en la mente del jefe, ni en la mente de nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida en mí. Sí, porque para llegar al Padre tiene que ser a través de mi cuerpo, porque yo soy el camino, yo soy el sendero. Bueno, eso se lo puse adicional, eso no está aquí. Eso es adicional, eso es en el otro libro que va. Por eso, es de suma importancia comprender que para llegar a Dios, oiga pues, no, me voló la cabeza. Para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. Oh my God, mira esta qué belleza. Estoy enamorándome de mi libro. Oh my God, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y todavía no hemos llegado, esta es la introducción para llegar a la imaginación. No voy a leer más, porque son demasiados conceptos que yo misma los tengo que depurar, y tengo que entender, y tengo que llevarlos a mi vida. Ya los escribí. Mira, la mujer del futuro existió en el pasado, vino y me dio la información, y cuando yo la escribí, se los juro que yo no sabía que lo estaba escribiendo. No, o sea, a ver, no es que no lo sepa, yo sí lo sé, pero no lo había digerido, no lo había comprendido. Entonces, una cosa es que usted escriba un libro, y otra cosa es que usted viva lo que usted escribió, que es diferente. Es que una cosa es escribir, y otra cosa es vivirlo, que sea un estilo de vida. Entonces, apenas, apenas, me está cayendo el 20. Y dije, ¿sabe qué, Maribel, no publique más libros? Mire a ver qué hay ahí, que usted ahí tiene algo, que usted tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque siempre estaba buscando en dónde, en el afuera. Entonces, ¿qué aprendí hoy? Aprendí muchas cosas. Miren lo que yo aprendí hoy. Me gusta eso que estoy reprogramando mis células. ¡Claro, Blanca! Blanca, es que esto es maravilloso. Es que yo estoy como, como, oh my God, qué emoción. O sea, por eso yo me estoy, por eso yo estoy integrando todo. Entonces, ¿yo qué aprendí? A ver, ¿qué aprendieron ustedes? Pongan a su niña a trabajar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste hoy? Yo aprendí mucho. Aprendí. A ver, ¿qué aprendí? A ver. Me gusta lo de la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? ¿Ustedes saben qué es sabiduría? ¿Quieren trabajar la sabiduría? ¿Cómo ser sabía? ¿Qué es sabiduría, muchachas? Es conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio de la experiencia. Ah, sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? ¿Sabiduría? Es una buena pregunta. ¿Qué sabiduría? ¿Sabiduría? Es el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Entonces, pregunto, ¿yo soy sabia? Ana María, ¿usted es sabia? Luisa, ¿usted es una mujer sabia? Entonces, yo respondo. Si yo sí soy sabia, ¿sabe por qué? Porque he vivido, he tenido la experiencia. Cuando usted tiene la experiencia, usted es sabia. O sea, que esa muchachita del pasado es más sabia que ni pa' qué. Es una dura. Mírenla aquí, veanla aquí. Voy a llamar a mi muchacha. Muchachas, no vayan a dejar a esa niña del pasado. ¿Sabe por qué? Porque la niña del pasado es la que es sabia. La del futuro no ha vivido la experiencia. Entienda. ¿Sí entiende lo que el Espíritu Santo me está diciendo? ¿Sí entendió Ana María? ¿Sí entendió Luisa? Escúcheme, escúcheme, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Y esto es más profundo que cualquier cosa. Porque entonces resulta que la niña del pasado, la niña pataletuda, el infierno, lo malo, lo duro, lo difícil, y todo eso que uno dice, aléjate de mí, Satanás. Vete que no te quiero porque yo quiero ser buena. Me estoy dividiendo. Porque Satanás, o la niña, o la niña, o el infierno, o eso tan horrible que se supone que yo quiero ser santa. Ahora, resulta que es que la sabiduría es el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio o de la experiencia. Entonces yo pregunto, ¿la niña que usa estos colores y la niña que escribe cuál es la más sabia? ¿Esta o esta del futuro? Ana María, usted me puede responder. Luisa, usted me puede responder. ¿Qué vale más? ¿Quién pesa más? Mira, esto es para mí hoy es una revelación. Porque entonces si sabiduría es experiencia, esta es la niña que tiene la experiencia, esta es la niña que tiene 50 años de vida, que ha vivido en el sufrimiento, que ha vivido en el dolor, que ha vivido en la pobreza, que ha luchado, que ha derramado sangre, que ha sufrido, que es... Mejor dicho, una... Uy, antes usted es una berraca, mi amor, que está aquí. Antes usted es una dura. Antes usted es un... Antes a usted hay que ponerle flores. Antes a usted hay que felicitarla. Como que Ana María tiene tres hijos, tiene una niña de 14 años. Como que Luisa ya está aquí en los Estados Unidos. Como que Inés... O sea, ¿cómo cambia la perspectiva? Y no hemos cambiado nada. Nada hemos cambiado. Lo único que cambiamos fue la mirada, los nuevos ojos. Aprender a mirar con nuevos ojos. Con los ojos del amor. Con los ojos del corazón. Gracias, Blanca. Yo aprendí que puedo compartir en una nueva imagen de mí misma. Exactamente, Blanca García. Podemos crear una nueva imagen de nosotros. Pero es que esta mujer del pasado, esta mujer, esta niña, yo la amo. Y cada día voy a amar más esta niña. Cada día este diario va a tomar más valor. Porque este diario se convirtió en este libro. Miren cómo obra Dios en la vida de cada uno. Yo soy escritora desde que me conozco. Pero no lo sabía. Y apenas me di cuenta a los 50 años. Así de simple, así de simple, así de simple. Entonces, cada vez que cumplimos años, nos podemos dar cuenta de que tenemos unos talentos que cuando éramos niños los teníamos y se nos olvidaron. Que cuando yo tenía 20 años tenía un talento, pero se me olvidó. ¿Ustedes saben cuántos cuadernos tengo yo? No, pues es que para qué les voy a mostrar. Tengo infinidad de cuadernos. Toda la vida he escrito. Pero no creía. Porque siempre estaba buscando con unos ojos diferentes. Entonces, muchachas, ¿qué aprendieron? Cuéntenme. Bueno, ya voy a cerrar. Voy a leer. Sabiduría es el conocimiento profundo que se adquiere a través del estudio, de la experiencia. Nunca creyó que alcanzaría la sabiduría de su maestro. Nunca creyó que alcanzaría la sabiduría de su maestro. O sea, que la mujer del futuro, que es la que se imagina, que es la que sueña, es la que me da como ese ánimo, que me anima para que yo tome la acción. Y cuando yo tomo la acción, tengo la experiencia y me convierto en una mujer sabia. Entonces, Ana María, yo soy una mujer sabia. O yo, Ana María, colóqueme así, por favor. Yo soy una mujer sabia. Sí, señora. Con, lo vamos a poner con un slash y vamos a colocar, yo soy una mujer sabia. Sí, señora. Y vamos a, y nos vamos a codificar de esa manera. Y estamos haciendo una reprogramación, ¿qué? Celular, mi amor. Estamos reprogramando las células. Yo soy una mujer sabia. Yo soy una mujer sabia. ¿Por qué? Porque tengo experiencia, mi amor. Por eso. ¿Tiene hijos? No. Entonces, usted no es sabia. Es sabia para otras cosas, pero no es sabia como mamá. Porque si no ha tenido los hijos, no sabe. No sabe qué ser mamá. Entonces, si usted no sabe qué ser mamá, ¿Cómo me aconseja a mí cómo educar a los hijos? No sé. Si no tiene la experiencia, lo leyó en un libro. En cambio, yo sí sé, yo sí sé, yo sí sé ser mamá. Yo soy mamá. Yo soy sabia. Yo soy sabiduría. Yo soy sabiduría. Codificación del ADN. ¿Qué estoy haciendo? Una reprogramación celular. Está corriendo por todas mis venas. Estoy haciendo una reprogramación. 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 Aquí tengo a la niña jugando con los colores. Bueno, cuéntame que yo soy una mujer sabia. Eso, Ana María, a partir de ahora. ¿Y eso qué nos va dando? Nos va dando valor. Nos va dando valor. Yo soy sabia. ¿Por qué soy sabia? Vamos a darnos un por qué. ¿Por qué eres sabia, Ana María? ¿Por qué, Luisa, tú eres sabia? Tú eres sabia para tu edad. Tú eres sabia para los 29 años que tienes. No tienes hijos. Te falta esa brecha. Ahí vas a entrar a otra escala de tu vida. No tienes hijos, pero tienes una experiencia. Y eres sabia. ¿Y eres sabia con respecto a quién? ¿A los niños que tienen 22 años? ¿A los niños que tienen 25? ¿Por qué? Porque ya tuviste la experiencia de haber sido niña, de haber sido adolescente, de haber llegado hasta donde estás. Eres sabia hasta ese momento. Los sueños están acá. ¿Qué sueños quieres? ¿Qué sueños tienes? Bueno, me imagino, estoy hablando de Luisa. Me quiero conseguir un hombre que me quiera, que me valore, que me respete. Pero primero tengo que empezar a quererme, a valorarme y a respetarme. Cuando yo aprendo a quererme, a valorarme y a respetarme, el hombre aparece por obra y magia del Espíritu Santo. Se lo traen así. Se lo ponen al frente. Entonces, Inés. Inés, imagínate, Inés, la sabiduría que tú tienes, Inés. Imagínate la sabiduría que tiene mi papá de 80 años. Soy sabia como mamá y pareja. Exactamente, exactamente. Entonces, es empezar a valorar la sabiduría. Es tu experiencia. Yo pregunto, y les hago esta pregunta, ¿quién es más sabia? ¿La mujer del futuro o la niña pataletuda? Haciendo divisiones. La mujer del futuro sabe que tiene la mejor tecnología cuántica a su alcance para estimular sus neuronas. Eso es lo que sabe la mujer del futuro. Entonces, la mujer del futuro sabe, pero saber no es sabiduría. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y es muy importante jugar con las palabras. Sabe, 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 es que ya no me cabe dónde poner esto. Saber es diferente a sabiduría, a experiencia. Porque usted puede ser muy inteligente, muy letrada, muy escritora. Ay, este libro, Marímilda, sí, yo lo escribí. Sí, yo soy muy letrada y soy muy escritora y estoy acá en el púlpito hablando mierda. Porque otra cosa es metes en la mierda. Otra cosa es metes en la mierda. Que es que son dos cosas muy distintas. La mujer del futuro sabe. Esto es saber. Aquí está el saber. Aquí está el conocimiento. Pero cuando usted lo aplica y lo pone en la tierra y se para y hace el esfuerzo y vive y tiene la experiencia, entonces ahí ya usted es sabia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachas? ¿Qué vamos a hacer, muchachas? Está interesante lo que estoy aprendiendo. Oiga, amigos. Y no hemos empezado con el estímulo número uno que es la imaginación. No hemos empezado porque apenas estamos trabajando partecita por partecita. Entonces, ¿yo qué aprendí hoy? Mira, aquí dice que sabiduría es prudencia, cuidado en el comportamiento y modo de conducirse en la vida. Su sabiduría le llevará muy lejos. ¿Oyó? No se lo olvide. Su sabiduría le llevará muy lejos. Su sabiduría le llevará muy lejos. Ay, aprendí mucho. By Turquay. Hola. Hola, María. By Turquay. Ok. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué aprendí yo hoy? Vamos a ver qué aprendí yo hoy. Ok. Bueno, ya voy a leer lo que me escribieron para terminar. Día número 29 del reto de 45 días con Marimelda Cardona López. No se le olvide ponerse sus dos apellidos porque usted está reprogramando su ADN cuántico. y además, y además, como estamos integrando y nos estamos convirtiendo en uno, no que todas somos uno, no, 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 no. Uno. Yo soy una. Una íntegra. Yo estoy unificando todas mis personalidades. Dios mío, ilumina mi Señor. Entonces, le estoy pidiendo al Espíritu Santo cómo recibir las señales del Espíritu Santo. Y me estoy, estoy utilizando una técnica que es cuántica y que voy, traigo la mujer del futuro que es la que sabe. ¿Sí? Porque la mujer del futuro sabe. Entonces, ella sabe que tiene la mejor tecnología cuántica a su alcance para estimular sus neuronas. Pero, ¿quién es la que realmente lleva a cabo todo y que tiene que ir por ella? Ella tiene que ir por esta muchachita que está aquí metida en esta bolsita que viene aquí y trae el cuaderno que está la del pasado, la que tiene la experiencia. O sea, que esta que tiene la experiencia es la mujer sabia. Entonces, se van a unir el conocimiento que es lo que está aquí arriba, que este es conocimiento, información, pero tiene que bajar a mi cuerpo y tomar acción para que se convierta en experiencia. Y entonces, ya esa mujer del futuro se vuelve una mujer experimentada mientras que ella no lleve a la acción. Lo que ella sabe sigue siendo conocimiento. ¿Sí me dio la diferencia de sabiduría? ¿Sí le quedó claro? ¿Sí? Por favor, me dice, sí, me quedó claro cuál es la diferencia de sabiduría y saber. ¿Cuál es la diferencia? Es mala, voy a escribir acá. A ver, a ver, señoritas. Escribiéndose y aprende. ¿Cuál es la diferencia entre saber y sabiduría? Que saber es conocimiento no aplicado y sabiduría es aplicación, aplicación, experiencia del conocimiento. me quedó claro, me quedó muy clarito, me gusta. Bueno, me gusta, me gusta esto. Me gusta porque me puedo decir que yo soy una mujer sabia. Luisa, usted se puede decir que usted es una mujer sabia. ¿Con respecto a quién? ¿Con respecto a lo que usted ha vivido? ¿Usted es sabia? ¿Con respecto a qué? A lo que usted ha vivido. Yo soy sabia. ¿Con respecto a qué? A lo que yo he vivido. Ana María es sabia. ¿Con respecto a qué? A lo que ella ha vivido. Y cada una de nosotras es una mujer sabia que quiere aprender a qué? A integrarse. Que quiere aprender a qué? A ser puro. Y entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una reprogramación de mi ADN y que entonces vuelvo al bendito caduceo ese que por allá la otra vez lo vimos pero que no me acuerdo bien pero que yo me acordé de esa imagen de la columna vertebral y que la serpiente que está arrastrada aquí en el suelo tiene que subir por mi columna vertebral para poder trascender y que yo soy el camino la verdad y la vida lo estoy entendiendo lo estoy entendiendo eso es lo que estoy entendiendo la serpiente que está por aquí abajo que decimos que es mala tiene que atravesarse por todo mi cuerpo y que para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano lo estoy entendiendo así y entonces yo soy sabia yo soy sabiduría y estoy entendiendo que la sabiduría me va a llevar muy lejos porque estoy aprendiendo a tener experiencia porque estoy aprendiendo a integrarme porque estoy aprendiendo a ser congruente y que yo soy adicta al sufrimiento pero que si yo me traspaso en todo mi ser yo puedo hacer un cambio eso fue lo que yo entendí hoy bueno mañana nos vemos hoy hice el video más temprano porque voy para el consulado colombiano que tengo problemas con mi cédula si de pronto hay alguien que tiene alguien conocido en el consulado o que la registraduría nacional me lo hacen saber chao voy a pasar mi foto yo donde escribí acá voy a pasar mi foto mi foto mi foto mi foto 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 yes les digo la verdad a mi me coquetean por aquí por el facebook que haces preciosa o sea que voy a hacer hola mi amor que haces preciosa que voy a hacer estoy haciendo el video estoy trabajando no estoy enamorando a nadie o sea no no quiero que me enamoren porque yo ya estoy enamorada que haces preciosa hola mi amor quiero ser tu amigo personal que clase de amigos vamos a hacer mi amor si no es solamente para trascender no estoy buscando novio para que para aquellos que piensan que estoy buscando novio no estoy buscando novio yo solamente estoy trabajando que haces mi amor estoy trabajando mi amor eso estoy haciendo y no estoy aquí coqueteándole a usted para que me conquiste es que oiga que no usted no saben como me coquetean por aquí por el face que haces mi amor pues trabajando estoy trabajando ok bueno a ver que más Ana María yo soy sabia sí señoras todas somos sabias en la experiencia que tenemos yo soy una mujer sabia gracias Mari con gusto Blanca dice yo aprendí que puedo convertir en una nueva imagen de mí misma exactamente nos podemos convertir en una nueva imagen de nosotros mismos bueno bueno chao me voy que me voy que me voy hablamos mañana mañana continuamos con la imaginación o sea la imaginación es más estos cuatro estímulos lo vamos a trabajar detalle por detalle para que lo podamos interiorizar mañana nos vemos chao chau